Hola amigos, soy Jorge de Ferroar y bueno, ya es época de irnos a camping, aunque no hay que esperar a época de primavera-verano, sino que prácticamente podemos ir todo el año. Os quiero mostrar esta nueva colección del fabricante Opwell, es la referencia Collage, que son accesorios que son totalmente plegables, como lo podéis ver están aquí totalmente plegables, no vienen muy bien a la hora de transportarlo porque ocupan muy poco volumen. Están fabricados en un material de silicona, algunos son de silicona y acero inoxidable, y para no ir repitiendo a cada uno de ellos, están todos libres de BPM. Por ejemplo, vamos a empezar con el tema de los vasos, este sería este vaso plegable, aproximadamente cerrado tiene un diámetro de 9,5 cm y una altura de 4,5 cm, peso de unos 170 gramos. Bueno, pues es totalmente plegable, como podéis apreciar aquí, esto es acero inoxidable y aquí es acero inoxidable. ¿Podemos poner esto directamente a fuego? Esto no, esto no está preparado aquí en este... El fabricante no comenta nada, pero aquí no. Esto tiene una capacidad de 450 mililitros, bebidas frías y calientes. Abierto tendría una medida de una altura de unos 10,5 cm. Bueno, esto sería la tetera plegable, esto veis aquí, una tetera plegable, aproximadamente un litro y medio, y cerrado tendría una altura de 4,5 cm y un diámetro de 16,5 cm. Bueno, ahora lo cogemos, lo abrimos aquí, aquí lo ponemos, vamos a ir quitando mejor el aire, efectivamente, porque estaba cerrado. Y bueno, como podéis apreciar, esto sería la tetera, perfectamente lo podemos poner directamente encima de un hornillo de gas para calentarnos el agua, aproximadamente un peso de unos 520 gramos. Tiene la boca bastante grande para poder limpiarlo. Y aquí arriba, pues ya un pequeño agujero, aquí lleva el dosificador del pico, y aproximadamente también el mismo diámetro de 16,5 cm, pero una altura de unos 14,5 cm. Como he comentado, todo preparado para que sea plegable, ¿vale? Para que ocupe poco espacio, ya que estamos y queremos que ocupe poco espacio. Bueno, ¿por dónde ven? Venga, voy a ir, por ejemplo, con esto. Aquí, ¿qué hay? Pues aquí hay tres bols, tres accesorios de bols, y aproximadamente tendrá una altura, aquí plegado los tres, de unos 6,5 cm y un diámetro de unos 16,5 cm. Y el peso total de 1350 gramos, ¿vale? Vamos a ir sacando, pues sería uno, y aquí tendríamos, ¿vale? Este sería uno. Este sería, digamos, el más grande, este sería la L, que tiene un diámetro de unos 23. Por 12, y este sería su tapa, pues bueno, unos bols para transportar la ensalada, remover, etcétera, etcétera. Aquí ya, bueno, pues espero vuestros comentarios para qué lo estéis usando o qué lo podemos usar. Este sería, por ejemplo, el mediano, la referencia M, 19x8, también aquí con su tapa, libre todo totalmente de BPA. Bueno, pues lo cogemos, pues para transportar como todo, nuestra ensalada, nuestra pasta fría, etcétera, ¿vale? Y este sería el pequeño, la referencia S, unos 16 cm de diámetro, como puedes apreciar, y una altura de unos 6,5 cm. Pues aquí tenemos, mira, estos tres bols, que los podemos guardar los tres perfectamente, ¿vale? Esto sería, bueno, esto sería, pues una cuchara de, aquí se queda pillada, el mango de bambú, de silicona y tal, pues bueno, para remover, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, voy a ir quitando esto, para que luego a la hora de ir mostrando las cosas sea mejor. Bueno, bueno, esto aquí, pues nada, pues esto, la forma de transportar, un recipiente, pues bueno, aproximadamente aquí abierto tendrá una medida de unos 37 por 28 cm y una altura de unos 12 cm. Y aproximadamente el peso de unos 540, bueno, para transportar, un barreño para fregar, para traer, a la hora de si estamos en el campo de los calabani, pues para llevar los cubiertos, los platos todos sucios, llevarlo, etcétera, para transportar agua, etcétera. Vale, esto sería una tabla de corte, que nos viene muy bien, nuestra tabla de corte, también libre de PA, materia de, bastante resistente, pues para la hora de cortar lo que necesitemos. Vale, esto sería un colador, también plegable, con su especial, un poco más, pues para, a la hora de limpiar nuestra, por ejemplo, nuestra verdura, etcétera, pues bueno, pues bueno, nuestras dos asas, pues las vamos escurriendo, pues todo lo que necesitemos, pues ir limpiando, ¿vale? ¿Esto qué sería este accesorio? Pues esto es un accesorio, esto es un raspador, aquí que tenemos aquí el raspador, pero bueno, vamos a ir abriéndolo aquí en la tapadera, aquí tenemos la tapadera, aquí encontraríamos otro, tiene dos tipos de raspadores, como vais a apreciar, aquí tendríamos uno de aquí, vamos a quitar esto de aquí, aquí tendríamos un raspador, y aquí vendría otro de la puesta, y esta sería la topa. Y esto sería, pues, aquí vamos, tenemos nuestras zanahorias, nuestras verduras, etcétera, pues vamos rascando, etcétera, ¿vale? Pues esto sería el raspador, y aquí pues tiene su tapadera de protección, ¿vale? Y por último, os quiero presentar, pues este cubo, vamos a ver, totalmente bien grande aquí, pues para transportar igual, agua, etcétera, lleva su asa, su tapadera, etcétera, como puede ser establecido. Bueno, esto es la referencia colás, ahora mismo lo tenemos en este color, en el color amarillo, si vais en la página web del fabricante, están en diferentes colores, bueno, nosotros de momento, en esto tenemos este color, es un color que hemos visto, que nos ha aparecido, nos ha gustado. Si queréis en otros colores, pues bueno, se puede pedir un plazo aproximado de unos 15 días. Espero que esta información os haya servido de ayuda, y que disfrutéis del camping, caravanes y vuestras actividades al aire libre. Un saludo. Gracias.